En esta unidad articulada, la cual será puesta en esta fase cooperativa, fase de pruebas, gobernador, para que el proyecto, lo que se pensó en el diseño, en el escritorio, lo podamos llevar a la práctica. El día de hoy tenemos ya dos unidades que ustedes ya pudieron apreciar el diseño, la imagen que tendrá ahora el transporte que se merece Ciudad Juárez. En este momento haremos un recorrido por parte de la troncal, tomaremos tecnológico para accesar al carrer confinado. Esta ruta de cerca de 18 kilómetros, donde ahora cuenta con casi 40 estaciones, las cuales vamos a visitar hoy una, las que se pondrán en marcha en breve. La operación, o esta etapa cooperativa, continuamente incorporando las unidades, que harán el servicio a través de la ruta troncal, dentro del carrer confinado, y con el servicio en las estaciones. Obviamente, con todas las necesidades que tenga que tener en cuanto a su motorización y su pintura.